Hola, bienvenidos a Pelesfera. Si estáis pensando en dar el salto a la plataforma OS10 o acabáis de llegar, a partir de hoy vamos a ir viendo una serie de vídeos en los cuales iremos conociendo los aspectos más básicos del sistema operativo y según vayamos avanzando, otros no tan básicos que nos van a permitir hacer un uso avanzado del equipo y sobre todo sacarle el máximo partido posible. Lo primero que vamos a ver es la interfaz del sistema operativo. Es algo que realmente no creo que sea estrictamente necesario, pero sí que nos va a venir bien si queremos tener el contenido pues estructurado de la mejor forma posible. Así que vamos a empezar. Una vez que hemos iniciado nuestro equipo y después de haber creado nuestra cuenta de usuario, nuestro Apple ID y otros ajustes iniciales, lo primero que vemos será el escritorio. El escritorio se podría dividir en tres partes principales. La parte superior donde estaría la barra de menú, el propio escritorio en sí y la parte inferior con el doc. La barra de menú en OS10 funciona de una forma diferente a como por ejemplo lo hace en Windows. En Windows toda aplicación en su propia ventana tiene esa barra de menú. Aquí en OS10 no es así. Cada aplicación tiene la barra de menú siempre en el mismo sitio, de forma que solo vamos a poder acceder cuando la aplicación esté activa. Es decir, tenemos como aplicación activa el file. Si abrimos otra aplicación veremos cómo la barra de menú cambia y los menú que nos aparecen son los que corresponden a la aplicación de notas. Así, si hacemos clic sobre archivo, veremos que las opciones son crear una nueva nota, crear una nueva carpeta, cerrar, compartir, exportar en PDF, etc. Si volvemos a cambiar y ponemos como Finder, como aplicación activa, los menús cambian y corresponden a Finder. Hacemos clic en archivo y veremos nueva ventana del Finder, nueva carpeta, nueva carpeta inteligente, etc. Bien, justo en esta barra de menú, en la parte de la derecha, vamos a encontrar otros elementos. Son iconos que se instalan bien porque lo hayamos configurado así, lo hayamos activado en las preferencias del sistema para diferentes ajustes o con diferentes aplicaciones. Un ejemplo es esta de aquí. Este es el icono de ScreenFlow, que es la aplicación con la cual grabamos lo que ocurre en pantalla. También tendremos un acceso rápido a Time Machine, al Bluetooth, al AirPort, a las opciones de volumen para subir y bajar el volumen de nuestro equipo, el cambio de usuario rápido, Spotlight, que es el buscador que incorpora el sistema operativo y en el cual nos detendremos más adelante, o el centro de notificaciones de OSD. Bien, la segunda parte principal es el escritorio en sí. Como veis, por defecto no nos aparece nada, ningún tipo de carpeta, ni archivo, ni siquiera un acceso directo al disco duro de nuestro Mac. Esto es porque Apple así lo considera y lo establece por defecto, pero se puede cambiar. Por ejemplo, si vamos a Finder, Preferencias, vemos como en el apartado General podremos marcar la casilla para mostrar estos ítems en el escritorio, en concreto la de discos duro. Si la marcamos, vemos que nos aparecen las dos unidades que tenemos en nuestro Mac. Una donde tenemos instalada el sistema operativo y una segunda donde tenemos pues diferentes tipos de archivos a modo de almacén. También vamos a tener otras opciones, como por ejemplo, para ver las etiquetas, la barra lateral, avanzado, etc. Volviendo un momentito a la parte de la barra lateral, cuando abrimos una ventana del Finder, vemos como los elementos que nos aparecen aquí en favoritos, dispositivos, compartidos y etiquetas, son pues estos que vemos aquí marcados. Si queremos tener algún adicional, por ejemplo, vídeos, simplemente tendremos que marcarlo y ya nos aparecerá. Este orden también se puede modificar. Si nosotros queremos tener el vídeo, por ejemplo, justo debajo de aplicaciones, simplemente hacemos clic, lo llevamos a la posición deseada y lo soltamos. También, no solamente vamos a poder tener estos elementos de aquí, podemos colocar cualquier otro tipo de carpeta. El cómo hacerlo es muy sencillo. Por ejemplo, nos vamos a ir a documentos. Vamos a crear una carpeta nueva y queremos tener esta carpeta como favorito. Bien, pinchamos, arrastramos y soltamos. Ya tendremos siempre el acceso aquí en favoritos a esa carpeta. ¿Qué lo queremos eliminar? Volvemos a pinchar, arrastramos fuera y soltamos. Como veis, todo bastante sencillo e intuitivo. Otra de las personalizaciones que también admite Finder es la que afecta a la propia ventana. Como veis, ahora mismo aquí tenemos una serie de iconos que nos permiten establecer el modo de vista en iconos, en lista, en columnas, cover flow, etc. Estos iconos se pueden añadir o eliminar según nuestras preferencias. Si hacemos clic secundario sobre la barra y seleccionamos personalizar barra de herramientas, veremos cómo nos aparece una ventana desplegable con diferentes opciones. De esta forma, por ejemplo, podremos añadir un botón que nos dará acceso a la vista rápida. Vamos a ver qué es lo que hace. Y ahora, si vamos a documentos, seleccionamos un archivo y hacemos clic aquí, nos muestra de forma rápida cuál es el contenido o el archivo que estamos viendo. En este caso, una captura de pantalla. Bien, igualmente, no sólo los elementos que hemos visto antes en esta personalización de barra de herramientas son los que vamos a poder colocar aquí en la ventana de finder. También podremos colocar pues una carpeta o incluso una aplicación. El cómo hacerlo, igual, muy sencillo. Nos vamos a aplicaciones, pulsamos la tecla comando y hacemos clic y arrastramos sobre la barra. Soltamos y ya lo tenemos. Para quitarlo, igual, pulsamos comando, clic, arrastramos fuera y soltamos. Dejando de lado un poco las personalizaciones de finder, vamos a pasar al doc. El doc es el lugar donde vamos a tener acceso a esas aplicaciones o carpetas o incluso archivos que usamos de una forma más frecuente. El doc se puede personalizar también. Podremos establecer, pues por ejemplo, desde las preferencias del doc, el tamaño del mismo, el tipo de ampliación si queremos que sea mínima o máxima o máxima, dependientes de ajuste, como veis aquí. La posición, si lo queremos a izquierda, abajo o a derecha, así como otra serie de opciones. Bien, en el doc, como hemos dicho, se puede hacer uso para tener esas aplicaciones a las cuales accedemos de una forma más frecuente. Para meter una aplicación en el doc es algo tan sencillo como estamos viendo en otras partes del sistema. Cómo coger la aplicación, seleccionarla y arrastrarla sobre el doc. Ya la tenemos ahí. Ahora, si no la queremos en esta posición, volvemos a hacer clic sobre ella y moverla a la ubicación que nos interese. La soltamos y listo. Si la queremos eliminar, simplemente la vamos a arrastrar fuera y cuando nos aparezca ese dibujito de ahí como una especie de nube, soltamos y se eliminará. Como veis, la interfaz del sistema operativo es bastante sencilla. Poco a poco iremos viendo más detalles. Así que, de momento, este vídeo simplemente nos va a servir como introducción de todo lo que está por llegar. Un saludo y gracias. ¡Gracias!